Oigan, y ahora hablando de mezclas que yo nunca pensé. Cinco disparos. Hablando justo de eso. El paso del gigante. Nunca en mi vida relacioné que hubiera podido existir esa posibilidad. Esa posibilidad. ¿Qué onda con este? Es un EP. Es un EP. ¿Qué onda con este EP? Es el EP de los cinco disparos. Salió, bueno, para empezar el nombre lo teníamos de hace como 20 años, yo creo. Porque siempre teníamos como esa inquietud de hacer algo con un tema, una idea muy como de forajido, ¿no? Porque el grupero siempre fue con nombres así de que temenarios. Siempre todo es como del country, del vaquero, malo. Entonces siempre, ¿no? Los cinco disparos, un día lo vamos a hacer, ¿no? Un día lo vamos a hacer. O sea, un día vamos a hacer. Suena hasta como medio western. Sí, como western, folk. Todo es de caballos y de pistolas y vaqueros y exacto. Entrar al baile y tumbar todo y romper todo. Y nos daba risa el nombre, pero a la vez se fue materializando la idea de hacer un disco de covers, de canciones que se nos hacían interesantes o admirábamos. Y empezó el ejercicio casi hace un año y medio o dos porque requirió mucha producción, mucha búsqueda, ¿no? Mucho estar buscando cuáles canciones eran las que quedaban, las hacías. Muchas veces esas canciones no se escuchaban tan bien ya que ya que ese es el demo era de como que no, pues este creo que no. Pasas a la siguiente. Hicimos como 30 o 40 rolas y de ahí fuimos depurando la selección a lo que se escuchara natural para todos, para que todos nos sintiéramos como que yo creo que esta sí entra. Y sí, pues fue una producción gran. Yo creo que es de las producciones más grandes que hemos hecho porque tuvimos orquestas grabando en el estudio, en Panorama incluso grabamos un par. Y aparte mucha programación, mucho tocar en vivo, sintetizadores, bajo, guitarra. Entonces fue una gran, gran producción en términos de tiempo y de todos los esfuerzos que se tomó. Como que no lo planeamos así, simplemente fue saliendo así porque también fue darle un toque un poco disco. O sea, dijimos, ¿cuál fue ser una línea que una todo el EP? Que no sea como nada más una canción tecno y luego una en urbano y luego una en rock. Y que se oyera como una cosa sin contexto que hicimos, dijimos, bueno, ¿qué puede unir este EP? Un sonido disco, ¿no? Entonces grabar las cuerdas del violín y todo lo que era la parte disco, pues también esos arreglos y todo lo que hicimos. O sea, por ejemplo, en el Paso del Gigante, convertir el teclado icónico del... Son violines, estoy seguro. En este caso son violines. O sea, exacto. O sea, cosas de esas que son como a la hora de recrearlas y todo fue lo que nos ayudó a que el EP tenga este contexto y que se sienta uniforme, ¿no? Que no sea nada más como una bola de locuras hechas ahí. Es que se agradece un buen... Yo cuando escuché justo el Paso del Gigante, cuando escuché el riff del teclado... Sí, fue brutal, güey. Sí, sí, sí. Y es algo que es lo más icónico de la canción y quitarlo era como que vamos a quitarlo más cabrón de la canción. Fue hasta como celestial. Y lo trabajamos y lo trabajamos hasta que, ¿sabes qué? La respuesta es esta. O sea, son los violines tocándolo y es incluso deconstruido un poco el riff. Sí. Porque cuando ocupas otro instrumento que no es el cinte, acá como la original, tienes que cambiar algunas cosas para que suene bien, para que no suene como mal. O sea, hay que raponizarlo, ¿no? Sí. Es un poquito, si quitar notas, poner y así fue. Un trabajo muy, muy padre ahí. Oigan, y en este sentido, ¿cómo fue? ¿Cómo es la selección de canciones? Sí, como decía Carlos, fue muy difícil. Fue muy difícil porque justo era para nosotros muy importante que se sintiera un homenaje a la canción, un tributo, un... Un... Enaltecerlas también, inclusive, ¿no? No es... No era... Porque a la hora de hacer esto, también puede ser como sonar a chiste, a broma... Es que es una línea... Es una línea muy delgada, ¿no? Es una línea muy delgada donde te estás burlando o la estás haciendo en serio, ¿no? Porque a la hora de hacer canciones, sobre todo en otro estilo, ¿no? Que cantan radicalmente el cambio, que no sonara... Teníamos miedo de que no sonaran a que estamos parodiando o haciendo algo divertido. No, era... Vamos a hacerlas para que las escuches y si no conoces la original, piensas que es una gran canción que acabas de escuchar. Y si ya conocías la original, digas, me gusta y qué padre que hicieron esta versión. O sea, que es difícil a que digas, ah, esto es como una broma, ¿no? Y eso es difícil y es una línea muy delgada y por eso fue el proceso de 30, 40 canciones que justo a la hora de empezarlas a trabajar se podían inclinar hacia algo parodiesco o bromasesco, ¿no? Y entonces teníamos que, no, pues esta no se puede, no sé, la puerta negra, por decirte alguna o este... Y solo para qué de intocable o cosas, canciones tan emblemáticas y tan espectaculares que cuando las empezábamos a trabajar en este modo kinky, no cuajaba ni la melodía porque también la idea no era cambiar melodías y ritmos y cosas que luego ya ni les reconoces, ¿no? O sea, tampoco era la idea donde... porque si empiezas a cambiarlas ya mucho, pues ya ni sabes ni qué canción es, ¿no? Y dices, pues que no, pues ni se parece a la original, ¿no? Aquí era como que era bien importante mantener la melodía original, la letra original, hasta el tiempo de la canción lo más original para que realmente la pudieras reconocer y cantar en vivo con nosotros, que ahora que la estamos tocando la gente la puede cantar fácilmente sin haber escuchado nuestra versión, ¿no? Entonces, precisamente ese era el reto más grande.